Vamos a conversar en los próximos minutos con una mujer a la que yo creo que le acompañan, creo no, afirmo, le acompañan palabras como música, arte, compromiso y acción social. Me refiero a Cristina del Valle. Cristina, buenos días. Buenos días. Presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, vicepresidenta de la Fundación El Cambio por el Cambio, que además está aquí en Andalucía porque está participando en unas jornadas, aquí tenemos el folleto de las mujeres en el cambio de los países del Mediterráneo, organizadas por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla y de ello vamos a hablar, Cristina, pero antes permíteme, porque hace muy poco que se ha producido el último asesinato de una mujer víctima de la violencia de género y además ha sido en tu tierra, en Asturias. A estas alturas, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede hacer que no se esté haciendo? ¿Y qué diferente se debe hacer, si es que hay algo de diferente que se debe hacer, con respecto a lo que se está haciendo hasta el momento de la lucha contra la violencia de género? Bueno, pues en esta cuestión yo creo que es de las pocas en las que las instituciones y las leyes van muy por delante de la ciudadanía. O sea, en este país hay una sensibilización contra la violencia, pero no hay una conciencia contra la violencia de género, ni un conocimiento por parte de la sociedad de esta realidad. Entonces lo que falta es precisamente un compromiso claro de la sociedad que no toma las calles de este país cada vez que una mujer es asesinada, que no se compromete cada vez que oye gritos en la puerta de al lado, que no toma iniciativas de denunciar cuando sabe perfectamente que tiene cerca un caso de violencia. O cuando hay un tratamiento hacia la visión de la violencia como un problema todavía particular, como un problema entre iguales, como un problema en el que yo no debo intervenir como ciudadano o ciudadana. Falta conciencia, falta compromiso y ese es el paso. Es decir, las leyes no modifican las conductas, mandan mensajes claros, pero tiene que ser la sociedad la que cuestione estos comportamientos. Y desde luego aquellos hombres que mayoritariamente no maltratan, que creen en la igualdad, tienen también que dar un paso hacia adelante para también hablar de que la masculinidad pasa por otros parámetros y que la masculinidad tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el cuidado, con el amor. Y el posicionamiento de esos hombres rechazando este tipo de comportamientos frente a sus compañeros de trabajo, frente a sus vecinos, los maltratadores, conviven en un ámbito social. Y hay una aceptación en muchos casos y una minimización de la violencia. Entonces, comprometernos todos en una toma de conciencia clara con esto y sentirlo como un problema de todos y de todas, creo que es la clave fundamental para acabar con ello. Ya son 25 las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que llevamos de año. Hay, de hecho, dos mujeres que están desaparecidas en Córdoba y en Almería, dos casos que nos preocupan mucho. En fin, vamos a hablar de este asunto también, de las mujeres en el cambio de los países del Mediterráneo. Estamos hablando de esa primavera árabe, de esas revoluciones que están teniendo lugar en diferentes países del mundo árabe. Hemos visto lo que ha ocurrido en Túnez, en Egipto. Hay revoluciones que están en marcha y que no sabemos exactamente cómo van a terminar en otros países. ¿Qué papel están jugando exactamente, Cristina, las mujeres en estos cambios? Yo empezaría con una frase que se puso en la Puerta del Sol, una pancarta feminista que decía la revolución es feminista o no será, que causó un impacto y fue cuestionada incluso por la propia gente. Es decir, realmente hay una revolución pendiente y es la revolución de género, la revolución de igualdad. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Las mujeres han participado en todas las revueltas árabes, pero como ya me decían, la primavera no florecerá si no es con las mujeres. Sin mujeres no hay democracia y sin mujeres no hay igualdad y no hay libertad. Entonces, Túnez, ahora mismo, ayer teníamos a la secretaria de Estado de Educación, que dio una conferencia extraordinaria, y hablaba precisamente de que en Túnez una de las grandes conquistas importantes ha sido el que las próximas elecciones, que se van a celebrar en muy poco tiempo, hay unas listas paritarias y unas listas cremalleras. Sin embargo, en Egipto, en el gobierno provisional, en esa comisión, hay ocho hombres y ni una sola mujer. Entonces, realmente la gran revolución pendiente es la revolución del cambio de modelo relacional, o sea, el acabar con las relaciones de desigualdad y con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, hasta que no rompamos esa quiebra. Las grandes revoluciones no sirven de nada si no modifican la vida cotidiana de cada una de las personas que conviven en ella. Me decía una mujer palestina en una casa de acogida, que llegaba con un cuadro de violencia, ¿de qué me sirve el fin de la ocupación de Palestina? ¿De qué me sirve a mí que mi país sea libre o tenga un Estado si yo no soy libre? Si cuando salga de aquí me van a matar. Cristina, ¿tú crees que para el mundo occidental, vamos a citarlo así, las mujeres árabes son unas grandes desconocidas y que a veces limitamos lo que es la conquista o no de derechos a cosas que pueden ser y son importantes, como por ejemplo el uso del velo o no uso del velo, pero que parece que lo centramos ahí, que si una mujer no tiene velo ya está totalmente liberada de cualquier tipo de opresión. Sí, yo creo que en esto en juego mucho los medios de comunicación, tan fundamental, porque al final construyes imaginario y al final estás dando mensajes, y lo simbólico y lo visual es muy importante. Entonces, la imagen, nosotros hemos trabajado mucho como plataforma con el mundo árabe, precisamente con las mujeres, especialmente en Palestina, para quebrar ese imaginario de confrontación, de dibujar al otro o a la otra como una enemiga, como un diferente, como un desigual, y ha habido un estereotipo clarísimo, a través de lo que tú muy bien has dicho, la imagen del velo, mujeres tapadas, mujeres que no deciden, mujeres sumisas, mujeres maltratadas, mujeres que no participan políticamente, que no tienen un activismo social, y quebrar todo ese imaginario, yo creo que las revoluciones árabes o esta primavera árabe ha servido también para quebrar ese imaginario, ver que las mujeres han estado ahí presentes, mujeres del ámbito universitario, mujeres formadas, mujeres laicas, mujeres libres, en muchos casos, y yo creo que todo esto ha servido para romper precisamente esa imagen que teníamos de desconocimiento profundo de otra cultura a la que se había demonizado y a la que se había dibujado como enemigo, como diferente. Cristina, no tenemos mucho más tiempo, y es una rabia, desde luego, porque habría mucho que hablar, pero sí me gustaría centrar en el caso de Palestina, porque vosotros, además, como plataforma, tenéis un compromiso muy destacado con la paz en Oriente Próximo, en concreto, en ese conflicto Israel-Palestina. ¿En qué situación está ahora mismo y qué papel están jugando las mujeres? Mira, ahora mismo, hace muy poquito, además, nos sentimos muy orgullosos de ello, porque llevamos 12 años trabajando, además, con los representantes políticos de todas las facciones palestinas, pidiéndoles leyes contra la violencia, medidas contra la violencia en su gobierno y en las políticas, especialmente, de Alfatán. Y este año, por primera vez, conjuntamente con ONU Mujer, nos reuníamos estos días también con Michelle Bachelet, que estaba en España, con ONU Mujer y el Ministerio de Asuntos de la Mujer, han desarrollado un plan estratégico 2011-2019 contra la violencia de género en toda Palestina. Y eso creo que es una conquista fundamental. Nosotros hemos trabajado también con las casas de acogida para mujeres maltratadas, que están instaladas allí en los territorios, en Belén. Hemos trabajado con expertas en el intercambio de buenas prácticas y de experiencias y está habiendo muchos avances, claramente. Ahora hay un problema, claro, que es la ocupación y la ocupación condiciona también, claramente, los avances también en la conquista de los derechos de las mujeres. Cristina del Valle, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Yo animo a quienes estén interesados, además, a que consulte vuestra página web, porque ahí va a encontrar toda la actividad que es muchísima que realizáis. Y en estos instantes, como se está celebrando en Sevilla, pues también esta página web de la UPO, que ahí tienen toda la información sobre estas jornadas. Por cierto, que Cristina del Valle tiene una calle en el viso del Alcor, que lleva su nombre. O sea, que el vínculo con Andalucía es muy fuerte. Absoluto. Gracias, Cristina. Un placer. Terminamos esta conversación con Cristina y buscamos las últimas claves informativas que nos ofrece Carlos María Ruiz. Carlos. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina.